¡Carnaval, carnaval, carnaval, mi gente! Y desde las ocho de la noche llega el sonido más aclamado, sonido marjuvenil. ¡El maritazo del ritmo, sonido marjuvenil, con la animación más chévere de tu amigo Alex Compeña! ¡Invitamos a todas las manchitas más pineras, los churres, los cangris, los chacaloneros, los alaracos, los poetas, los chiquillos, los centellinos, los pirañas, los fanáticos y las chacaloneras! Este sábado 28 de enero, en el Cacerío Barrio San Antonio, venga la mejor yulsa de carnaval con el maritazo del ritmo. ¡El mejor espectáculo de Alex Compeña! ¡Habrá muchos regalos para todo el público! Este evento es gracias a la promotora Santa María. ¡Buena, chiquillo, cangris! ¡Ahí nos vemos! Auspicia, transporte William Omar de William Vidaurre, transporte Santa María de Elio Santa María, transporte Pablito de Pablo Yontob, radio éxito de David Zuclupe, negocios Emily Yasmín, y negocios y confecciones Santa María de Alejandro Santa María.